¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez o más a mi canal. Yo soy Mariana y esto es FALAN. Y como pueden ver en el título de este video, el día de hoy va a ser una charla más personal. Entonces les voy a hablar sobre el grupo de K-pop que admiro mucho. El que me introdujo a todo lo que es Corea y su cultura y la música y etc. Hoy les voy a abrir mi corazón K-popero para que lo conozcan. Así es que comencemos. Del grupo que voy a hablar es de Super Junior, como pueden notarlo en mi live stick. Y en videos pasados ya he mencionado a Super Junior, además de que creo que fue mi primer video que hice. Ya les hablé un poco de cómo fue mi experiencia conociéndolos. Mi primer acercamiento en sí con el K-pop fue a través de unos premios Mama. Recuerdo que los vi y pues ya que siempre es en alguna parte de Asia, entonces yo automáticamente dije China. Lo que siempre generalizamos, ¿no? Es que China. Entonces yo me quedo, mira los chinos todos locos ahí con sus premiaciones y hay un montón de cantantes. Para mí fue descubrir un mundo completamente nuevo que me impactó bastante. Y yo dije, necesito ver más, ¿no? Porque estaba viendo primero música referente a videojuegos. Estaba buscando música de mis videojuegos favoritos y me topo con los Mama. Y fui como de, ¿qué es esto? De las recomendaciones que aparecen de YouTube me aparece... Fue una presentación de Super Junior cuando estaban promocionando Bonamana, si no me equivoco. Que Mono tenía su lagrimita aquí de tatuaje falso que me cae bien gordo por eso. No sé por qué me dije de, ay ese qué, se siente cholo, qué, esa moda qué, ¿no? Pero creo que es lo que nos pasa siempre cuando vemos algo diferente. Es como de, ay es muy, muy, es diferente, es raro. Pero sí me acuerdo que me generó, o sea, como esa impresión fue como de, ¿qué se siente ese vato? Pero baila muy chido, eso sí pensé. Fue para mí muy impresionante, ¿no? Porque para empezar eran muchísimos y eran, estaban bailando parejitos y estaban cantando. Y me acuerdo de haber visto los brazos de Don G. Que eso fue lo que primero me llamó la atención, sinceramente. Yo para, duré como un año, ¿no? Viendo Super Junior a través de videos y así como de, no, no me gustan, pero está interesante, ¿no? La negación, primero la negación. De, no, no me gustan, nomás lo veo porque está interesante el asunto, pero no me gustan, a mí los chinos no me gustan. Me apareció el de Sexy Free and Single, que me parece que acababa de salir. Y me tocó también, más o menos en el periodo en el que Ituk se fue al servicio militar. Entonces, y, pero pues ya, ya cuando la acepté, es que sí me gustan, empecé a buscar más sobre ellos. Sus videos, su música. Y, pues, en aquel entonces, la Super Junior, pues estaba con más miembros y tenía las, las subunidades, ¿no? Que eran Super Junior Trot, Super Junior Happy, Super Junior M. Y todas estas divisiones que en mi cabeza no entraban. Entonces, para mí fue, ¿por qué aquí sí está este? ¿Y por qué no sale acá? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Había muchas cosas que desconocía. Pues empecé a investigar un poco más para, para conocer al grupo y estas cuestiones. Me acuerdo que me topé con una publicidad de ocio, en donde hablaban sobre el club de fans, o de ELF, que estaban aquí en mi ciudad. Y yo me quedé así de que, ah, mira, ¿cómo es el destino que los fui a encontrar? Hablaron sobre las reuniones que hacían. Y me acuerdo que yo fui a una reunión. Les digo que todo esto era total y absolutamente nuevo para mí. Entonces, yo llegué y tenían muy buena vibra todas las personas. O sea, todos platicando y todas en su rollo. Y tenían llenas de pines y de mercancía. Para mí fue otro mundo. Y yo llegué, pero así llegué así como de, ah, una chica se me acercó y me empezó a hablar. Estoy muy agradecida con ella. Fue la primera que me adentró. Me dio la confianza del ambiente y todas esas cuestiones. Y me explicó muchísimas cosas. Fue, la verdad, muy impactante. Nomás volví. Fui dos veces, me parece. Nada más. Hacían proyecciones de los conciertos que tenían en Asia. Cuando yo llego o conozco del club, resulta que van a presentar el primer super show. Yo estaba acostumbrada a que las proyecciones, pues tú vas a un cine y estás callado comiéndote tus palomitas. Para ese entonces yo ya le hablaba a otras dos, tres chicas con las que me estuve sentada con ellas. Que también les estoy muy agradecida porque me explicaron muchísimas cosas de Super Junior que yo no conocía. Entonces ya empieza la proyección y el cine se vuelve un descontrol total. Empiezan todas a gritar y le gritaban a su favorita, a su vía y todas esas cuestiones. Y para mí fue muy impresionante. Fue de, ¿qué es esto? Después de la proyección del super show, sacaron una lonota enorme donde estaban cada miembro y ex miembro de Super Junior. Y le dijeron, ahorren porque sí. Y todas así como bien emocionadas y yo así de, no manches, van a venir estos y los acabo de conocer. En ese punto sí sentí como cachetada tras cachetada. Porque todo pasó muy rápido. Y yo esto lo asocio con que era el destino. O sea, mi destino era conocerlos en ese momento. Estos morros pues vienen con el super show a la arena Ciudad de México. Para ese entonces yo había hecho trámites para entrar a la universidad. Yo tenía que hacer diferentes pruebas. Tenía una entrevista para entrar a la universidad. Y era un día después del concierto. Entonces yo ya estaba bien hecha la idea de que no iba a ir. Dije, no, no voy a ir. Y en eso fui a un mandado en el centro de mi ciudad. Y me topé con la organizadora, con la líder del fan club. Y me dice, ¿estás lista para el concierto? Porque ya estaba negociando lo del transporte para llevarnos a toda la bólda y todo eso. Y yo le dije, no voy a ir. Y me dice, ¿por qué? Y ya le expliqué, no, es que al siguiente día tengo una entrevista para la universidad. Y pues la verdad es que no alcanzamos a llegar y esas cuestiones. Y ella me dice, a las 7 de la mañana ya estamos aquí. Y yo le dije, ok, entonces déjalo con mi familia para ver si me ayudan a juntar para el boleto y todo eso. Junté el dinero, pero ya no había boletos. Varias que nos habíamos quedado sin boleto, nos consiguió boleto para poder ir a ese concierto. Y como dato curioso, después, ella no me recordaba, pero pasó el tiempo y nos fuimos conociendo más. Y nos hicimos amigas y luego superamigas y luego mejores amigas y así. Y ahora somos una familia. Después de ese concierto como que sentí una conexión muy especial con el grupo, con Super Junior. Porque todo lo que pasó, pasó muy rápido y todo se alineó, todo el camino se alineó para que yo pudiera conocerlos. Para mí Super Junior fue un claro ejemplo de no renuncies a lo que te gusta, no renuncies a tus sueños. Ante cualquier dificultad, por más difícil que esté, tú confía en tu equipo, confía en tus seres queridos y vas a superarlo y vas a lograrlo. Y no importan cuáles sean tus habilidades o tus faltas de ellas, tú eres capaz de lograrlo. Por ende, pues ya mi interés por querer conocer más a profundidad a cada miembro de Super Junior fue creciendo. Comencé a involucrarme más con él. Me impresionó mucho su historia de cómo cada uno, para empezar a tomar la decisión de convertirse en artistas, cada uno tenía una motivación personal. Y cómo se formaron como grupo y cómo lucharon para mantenerse, ¿no? Porque los tacharon mucho de no ser talentosos en canto, en baile y estos aspectos que los estigmatizaron desde un principio. Y también de que iba a ser un grupo rotatorio, ¿no? Algo así como lo fue menudo. Ellos se unieron tanto como grupo que tomaron la decisión de luchar por mantenerse juntos siempre. Y cuando ellos hablan sobre esta cuestión de cómo se unieron y cómo se esforzaron tanto para que sus álbumes fueran exitosos en ese tiempo y que su empresa tomara la decisión de, bueno, se quedan como Super Junior, demuestra esta gran resiliencia, esta gran perseverancia, sentido de unidad, trabajo en equipo. Me impresionó bastante, ¿no? Hablaba mucho de ellos como ser humano. Era un sueño que veían como grupo y este sentido de humildad que tenían como artistas me impresionó bastante. Algo que me impresiona muchísimo también es la relación que tienen con sus papás. No solamente como padre e hijo, sino entre los mismos padres de Super Junior. Tienen una relación muy, muy bonita. Admiro muchísimo a Super Junior como grupo. Admiro a cada miembro del grupo como artista, como profesionista y como persona. Les estoy muy agradecida por todo lo que me han dado. Quizá ellos no se den cuenta de lo mucho que me han ayudado en mi vida. Y de que así como me ayudaron a mí, han ayudado muchísimas personas. Y de que me llevaron a conocer a mis personas favoritas en el mundo. Si yo no hubiera conocido a Super Junior, yo no estaría donde estoy hoy en día. He tenido grandes oportunidades de conocer a muchas personas que me inspiran muchísimo. Me gustaría tener como esta forma de pensar que tiene Super Junior. Digámosle su filosofía. De ser perseverante, ser resiliente, ser responsable, humilde. Y enfocarte en tu trabajo para lograr tus metas. Me gustaría muchísimo lograr hacer más cosas para ayudar a más personas. Y también me gustaría muchísimo poder inspirar a otras personas a querer también ir mejorando poco a poco nuestra sociedad. Y ahora, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero les haya gustado esta plática. La verdad es la primera plática tan personal que tengo con ustedes. Me gustó mucho compartir con ustedes esta parte de mi historia. Y también si les gustó este video, por favor no se olviden de dejar su like. Y si no les han suscrito, háganlo aquí abajito. Y también activen la campanita que les va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, me voy. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!